En 60 segundos les contamos las actividades más destacadas de la Alcaldía de San Gil durante esta semana. La construcción de la cubierta del Colegio San José de Guanintá avanza en un 50%. Desde la Secretaría de Control Urbano e Infraestructura se estudian ajustes para realizar mejoras significativas y otros cambios en la institución. La Alcaldía de San Gil cumplió con la Ley 2345 de 2023 que establece la implementación de un manual de identidad visual para reducir gastos de publicidad estatal y omitir las marcas de gobierno. La doctora Ligia Vargas visitó instituciones educativas del sector urbano y rural para revisar funcionamiento del PAE y condiciones de infraestructura. La Alcaldía de San Gil, Policía y Ejército realizaron operativos de control a vehículos y registro de personas en la zona de la Plaza de Mercado.